El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, envió una carta al embajador de Alemania para manifestar su preocupación por sus recientes declaraciones en las que cuestionó la transparencia del proceso de elección del Fiscal General de la República. En la carta, el canciller Martínez dice que estas declaraciones y otras que dio anteriormente transgreden lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, según la cual, a pesar de privilegios en inmunidades, se deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, aparte de que todos los diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. El jefe de la diplomacia salvadoreña dice además que estas declaraciones son una afrenta al primer órgano del Estado y que podrían dañar las buenas relaciones entre El Salvador y Alemania que siempre han sido vigorosas y basadas en el respeto mutuo. Por su parte, el embajador alemán declinó referirse esta mañana al contenido de la carta que le envió Cancillería. No, de eso no lo voy a comentar. Por el resto, ya todo está dicho y todo está claro. No hay nada nuevo. Hay la carta y está pública y entonces el asunto queda claro. Y se mantiene la amistad entre Alemania y El Salvador y entre los dos gobiernos. ¿Cómo asume usted esa carta, embajador? No, no, no lo voy a comentar más. Muchas gracias.